Por ahora parece salvarse la curul de Jesús Santrich en la Cámara. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la directiva del Parlamento que posesione en las próximas 48 horas al suplente del exnegociador de las FARC como representante por el Departamento del Atlántico. La decisión judicial ampara el derecho a la participación política del partido FARC. Le ordena a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que antes de 48 horas llame a Benedicto de Jesús González Montenegro a ocupar de manera transitoria la curul de Jesús Santrich. Solicitando se restituyan los derechos políticos de nuestro partido a la participación política. González deberá ocupar ese cargo hasta que el Consejo de Estado resuelva la demanda de pérdida de investidura de Jesús Santrich. Este fallo no quiere decir que Santrich haya renunciado a su derecho a él personalmente ocupar su curul, pero estamos a la espera de que en los próximos días la JEP se pronuncie. ¿Pero si el partido considera que cada vez está más lejana la posibilidad de que Santrich sea congresista? Al contrario, cada vez estamos más seguros de que la JEP obre en derecho y Santrich recupere su libertad y pueda ocupar su curul. Santrich es el único de los congresistas de la FARC que no ha podido ocupar su curul porque está detenido mientras se define un pedido de extradición por parte de la justicia de Estados Unidos. ¡Gracias!